Una microempresa, un supermercado y una multinacional que tienen en común. Todas precisan de administradores para poder funcionar correctamente. ¿Acaso no te gustaría ser tu propio jefe? Tomar decisiones importantes. Estar a cargo de cientos y hasta miles de empleados. En Unitec sabemos que sí. Por lo mismo, te invitamos a formar parte de esta prestigiosa carrera. Y de la economía en general. Porque solo Unitec te ofrece un plan de estudios competitivos. Programas de internacionalidad. Un ambiente tecnológico que facilita y mejore el desempeño de nuestros estudiantes. La completa formación administrativa que Unitec te dará en las áreas de administración de la producción. Recursos humanos, mercadotecnia, estadística, finanza y el desarrollo de competencias. Entre ellas, liderazgo, trabajo en equipo y negociación. Te proporcionará las bases para la optimización de los negocios. Utilizando siempre la tecnología como aliado estratégico. Sin duda, este es un área de acción sumamente necesaria en todas las empresas. Así que te invitamos a ser parte de la carrera de administración industrial y de negocios Unitec. 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 CC por Antarctica Films Argentina